¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, sí, sí! De Germín Rivas al séptimo ya en este torneo, clausura. Un toquecito sutil, pasiva la defensa de Mineros de Guayana. Con centro perfecto. De un maestrico, arriba Táchira con el tanto de Gómez, de Germín Rivas. Bien, esto es peligroso, Germín Rivas. Aquí vemos una repetición. Con el cobro de tiro libre, perfecto del maestrico González hacia el primer palo. Se mete Germín Rivas con un cabezazo hacia el segundo palo. Nada que hacer para Luis Romero. Y así anota el séptimo gol en el torneo clausura. El gol número 14 en toda la campaña. Si sumamos los hechos por el torneo, apertura para el delantero Germín Rivas. Bueno, es el goleador del torneo clausura, Germín. Está ganando el deportivo Táchira.